bienvenidos al centro de experimentación vocal magna hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto se hace llamar nanach y es quizás el más extraño y activo de los que hemos trabajado anteriormente pero empecemos con la exposición la dividiremos en tres fases y por favor no intenten hacer esto en sus casas fase de la experimentación número 1 nivel de dificultad 6 vocal a trabaja las malas palabras a las balas atrapa ráfaga sal matzaca cada sala ladras de rasgar la garganta saca las carras las armas las gradas serán palmas la fama tarda patan hamas ayer espad amargues caras largas arrastran la maldad andarás a rastres pagarás caras las cagadas las carcajadas sabrán saladas tras tantes trampas tras tanta harana tantes falses alabanzas tras tantas caladas tantas almas traspasadas para alcanzar la calma tantas pájaras nex manda fantasmas al sahara charlas baratas te ladran hasta dar arcadas para rafadas placas acabarán mal paradas tan malas para masacrar para ganar batallas apartadas apartadas atrapadas hasta dar la playa canalla vas a dar la campanada para nada camaradas harán manada para chantar hasta cantar las baladas para agradar a las masas anda pa casa cansa increíble verdad pero no nos vamos a quedar ahí aumentaremos la dificultad de reacción el sujeto es frío y ni se inmuta parece confiado vamos a ver cómo se comporta ahora pasemos a la siguiente exposición fase de la experimentación número 2 nivel de dificultad 8 vocal o ya no compongo con barras solo pongo rano funk propongo colocón como calofón formo monólogos todas las balas son arnos hasta que con charras son aras colosas como con cars lo que robara controla todas las modas conozco todas las lagras coloco todas las caras mangalas no clono no sabernos solo lo gozo lo rompo como racos fallo pronto no caro no robots con flow monoto no pachas son como pluma yo floto por los tonos como garcho no tono cloroformo formo los cosmos los combos son gordos los bombos son en dos tochos yo monto gordos pollos con otros locos nosotros somos arcos vosotros patros cojos poros con porofos flojos os jodo con condón condón con pon como yo costoso no cerco sacorro os soplo como polvos borro bobos os broto dolor por todos los poros provoco ojos rojos por sollozos sordos ojo todo con os lo bordo nunca habíamos dado con un sujeto así su capacidad parece ilimitada permanezcan tranquilos por favor vamos a aumentar la dosis de dificultad al máximo nadie ha conseguido nunca superar esta etapa repito nadie fase de la exposición número 3 nivel de dificultad 10 vocal en ver gente decente perecer me estremece le penes al germen el pp merece el trece me que trefes venden tres tedes que se creen se creen jefes desde ven que les den herejes deben entender que defenderme es querer perder pretenden vencerme en este set seré federer empecé desde el retrete enterré el estrés en el presente el referente es el everest creedme el eje es tener fe seres que desean que enferme desespérense pretenden que me estrellen que frenen este tren express deben ver que este le pes el pes salir del mes ves que el deber de entretenerme pertenece el deber de encender mentes de mentes que ennegrecen respétenme dejen de vertir pestes seres terrestres ven que me le ven trentes celestes verme envejecer ceder never men metal y rever que recen emeces de fever me repelen peleas enclenques rehenes del temble que decrecen enfrente de este jeque